Hay revuelo en Colombia por el candidato a una alcaldía que está recaudando dinero para su campaña política de una manera muy particular. Y es que en lugar de realizar jornadas de comida o charlas comunitarias, se le ocurrió la idea de crear su cuenta de OnlyFans y así recaudar los fondos. Carolina Flores conversó con él. Cristian Mestras, un candidato a la alcaldía que tiene mucho que mostrar. Creó su cuenta en OnlyFans para recolectar dinero y así financiar su campaña política rumbo a la alcaldía de Turbantioquia. La misión que tiene OnlyFans es poder recaudar fondos para hacer una campaña transparente, una campaña distinta y con valores de financiación diferente a lo que tradicionalmente se hacen. En su primera sesión de fotos al rojo vivo, dejó ver su lado más candente. Y no solo recibió miradas de sus seguidores, también despertó el interés de los curiosos por conocer sus propuestas. No es normal ver un político semi desnudo en la calle. Fue una experiencia chévere, obviamente para la primera vez. Son desnudos más artísticos en el auto-reconocimiento de la estación, pero también vendiendo las propuestas que nosotros tenemos para la alcaldía. Espera recolectar mil dólares mensuales con su contenido. Es por eso que su fórmula política será combinar su sensualidad con su plan de gobierno y de esta manera lograr su meta para apoyar a su comunidad. Confiesa que jamás pensó que esta noticia sobre su contenido erótico se hiciera viral. Y aunque ha recibido comentarios a favor y en contra, la mayoría de su comunidad reconoce su trabajo. El luchador es un hombre que no solamente se ha puesto, que es de admirar. Dice que mientras algunos paguen por ver su contenido, él seguirá luchando en su campaña política para impulsar la generación de nuevo empleo en su municipio. Desde Antioquia, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. Pues mucho éxito y suerte al candidato, quien por cierto, confesó que es fanático de Al Rojo Vivo, así que saludos para él. Él además aseguró que sus objetivos, uno de ellos es demostrar que OnlyFans no necesariamente es una plataforma negativa y que puede ser una oportunidad de ingreso para quienes tengan proyectos en mente y a corto plazo. Gracias por ver el video.